La selección de jurado en el proceso por la muerte del afroamericano George Floyd, que debía comenzar el lunes en Minnesota, se postergó durante al menos un día para que Peter Cahill, juez encargado del caso, reconsidere la exclusión de una acusación de asesinato en tercer grado en contra del ex agente de la policía, el señor Derek Chauvin, blanco, acusado de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario de Floyd, 25 de mayo del 2020.